Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de una de las mejores películas de la historia del cine, 8 y medio, de Federico Fellini. Un hombre que quiere soñar, que quiere ser libre, irse volando hacia la nada y desaparecer del mundo que lo rodea con sus prejuicios y sus preguntas innecesarias. Sin embargo, y para desgracia del individuo, está atado de un pie. Un abogado en el suelo lo limita y lo maneja como si se tratara de una cometa al viento. De repente, el leguleyo tira de la cuerda y la fantasía de libertad desaparece. Solo el suelo misterioso de la playa lo recibe. Así podríamos definir el espíritu de esta obra de Fellini. El genio que quería volar, que quería dejarlo todo, pero está atado a un contrato para hacer una película. Guido Anselmi, interpretado magistralmente por Marcelo Mastroianni, es un hombre solitario en medio de las multitudes que lo ignoran al tiempo que lo necesitan. Los egos ajenos se acercan a Guido disimulando su necesidad, queriendo cuestionar por esto o por aquello al director. Pero en realidad lo que quieren es que él malgaste su tiempo en ellos, que se tome la selfie que nadie nunca verá, pero que servirán entre mes en aquellas reuniones sin importancia. El director anda hostigado, perseguido. Las miradas, los rumores, las sonrisas, las fiebres, las lujurias, los pequeños placeres y las medicinas milagrosas. El agua que hay que beber para saciar el alma. Nada de eso lo ayuda a buscar lo que ha perdido. Ha perdido su talento, su fe. Todos creen en él menos él. Todos lo alaban, pero él se siente el impostor, el niño mimado que necesita de su teta, de chupar algo en alguna parte para sentirse protegido. Guido sin duda es Fellini, pero el Fellini más sincero, más tierno y más vulnerable. Guido baila entre sus recuerdos, entre sus travesuras y sus desolaciones. Entre esos pequeños detalles de alegría y esas enormes traumas de incorrección. Lo han educado para ser alguien, para ser perfecto y crear obra tras obra maestra que sacie el apetito despiadado de los fanáticos que lo adoran. Pero no hay nada. Hay solo silencio. Hay vacíos. Hay suspiros sin aliento y miradas fijas hacia la nada. Los que no lo entienden, los terrestres, le exigen explicaciones, indicaciones, necesidades. Exigen y exigen y exigen. Se quejan por todo, pero él no tiene ninguna respuesta. Todo es confusión. Todo es un laberinto. Un oscuro proceso con apenas algunos rayos de iluminación. Busca consuelo en las mujeres, en los deseos, en lo cercano, en Luisa, su esposa, en Carla, su amante, en la actriz cotizada que quiere su papel, en aquella desconocida que se olvida no sin antes mirarle su figura. Nada funciona, los medios presionan, el dinero presiona, la función debe comenzar, pero no hay nada detrás del telón, solo un montón de palos formando una nave espacial inexistente. Una nave espacial tan sofisticada que no existe y con el único propósito de desviar la tensión de los miedos terrenos del fracaso. Y cuando ya todo está por perderse, cuando ya lo único que parece sonar es el balazo, aparece la idea, aparece la claridad que lo desvela todo. Amigos, recuerdos, enemigos, fantasías y realidades. De repente, todos rodean a Guido y se puede ver su verdad, la verdad de la belleza que lo rodea, la necesidad de existencia de cada uno de esos seres, de cada una de sus miradas y de cada incomprensión. Por fin, después de tanto sufrir y dudar, Guido lo entiende. La vida es solo un baile, un carrusel hilarante que se debe recorrer tomado de la mano, agarrado bien duro para no ir volando entre las nubes. La vida es una danza eterna que ni siquiera se detiene cuando se acaba. La búsqueda llega al final cuando se ha encontrado todo. Ese todo que siempre estuvo allí, solo que necesitaba que se corriera el telón. Gran película de Federico Fellini. Un canto a la duda, a la cordura, al estrés del momento, al miedo al fracaso y a la aceptación de la derrota. Gigante Marcelo Mastroianni. Tal vez el único actor con la mirada tan serena como para soportar mil dudas. Fantásticas también sus musas inspiradoras. Anouk Aimé, Sandra Milo, Claudia Cardinale y Edra Gayle como la gran saraguña. Insuperable es cada uno de sus momentos, cada una de sus respiraciones, porque al final ocho y medio es una respiración. Agitada si parece una pesadilla o apacible si se ve como un sueño enamorado. También insuperable la música de Nino Rota, que deja otra partitura para la historia. No cabe duda que 8 y medio es una de las mejores películas de la historia y vale la pena verla una y otra vez, sobre todo para entender esa calidad de joya que nos dejó el maestro Fellini. Gracias por ver el video, por comentar, por suscribirse, por darle me gusta y nos vemos en el próximo video, en donde estaremos hablando de grandes obras de arte que han dejado estos genios, porque esta es una de las mejores películas de la historia, pero aún quedan muchos más. Síganos en Arte Pregonero. Comente, comparta y suscríbase. Suscríbase.